Estamos en Nogales, Nogales, Sonora ¿Quieres ir para otro lado? No, ¿para qué? Para que ganes dólares, para que conozcas Disneylandia No, aquí está bien ¿A qué te quieres quedar? Ah, pues vámonos entonces Te sigo, pues vámonos, vámonos Pero por aquí no está, pues te lo caro, ¿no? Te mandamos un segundo video, va, llego Mira, Freddy, algo para tu mamá, mira Lleva algo a tu mamá Dinero traes un chingo de lana, ya sé yo ¿En la mente? El lamento de seis chingos de la Habana ¡Eitale! Aquí andamos en Nogales, Sonora Con mi compa Francesquino, ¿no, Freddy? A ver qué vas a... Pásale, payó, creo De una ácara, su... Oye, Freddy, ven, verás, verás ¿No te gustaría un beliquín? Ven, verás Un beliquín para Francesquini Se tiene que hacer A ver ¿Cuánto cuestan los beliquines? Esos son los beliquines, mira, Freddy La bolsa es esa, mira ¿Cuánto cuestan los beliquines? Mira, ¿cuánto? ¿Cuánto cuesta? ¡Bien! ¡Bien! Mira, están las coyotas, mira, Freddy Coyotas, ponte duros, tortillas, sobaqueras A ti te gusta el bacanora, mira ¿Qué onda, chavo? ¿Cómo andas? ¿Cuánto cuestan los beliquines? ¿Cuánto cuestan los beliquines? 4,50 A ver, Freddy, ponte a ver cómo es este Cálmese pa, cálmese Cálmese pa, le voy a decir Cálmese pa Ponte duros, así, mira Te lo voy a poner, mira Así, mira Cálmese pa Mira No, así, güey, va por frente No, es como como bolsa, mira Este te lo voy a poner así Aquí andamos en hogares, en la línea Así ¿Qué onda, chico, 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 chico ¿Qué onda, chico, 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 chico Aquí andamos, aquí andamos, bueno, vale Oye, ya se le llevo el pichimono, güey, te chingo con él Ni pedo, ni pedo Ya dijiste, eh Ya dijo, no Y está grabado Oye, peorítale, que vendes aquí, cómo está el pedo ¿Cómo andas? Anillas, montajetes, casuena, jefe ¿Qué es lo que más vendes? Ahorita de todo un poco ¿Neta? A ver, párate, párate, ¿por qué te hace una vuelta? A las cazuelas, como el cajete. A ver, ¿por qué te hace una vuelta? Dice que vende de todo el joven, mira. De todo un poco. Oye, ¿no se le dio la vuelta, pues? Aquí está mucha gente. ¿De dónde vienes? De la ciudad de México. Ah, con razón, se le ve la finta más así. Pero hubo una mezcla ahí porque está muy alto. Hubo una mezcla, no sé si el papá o la mamá fue el culpable ahí. Oye, ¿y la muchacha? ¿Usted, mija, qué vende? Artesanía. Ella no puede decir de todo porque dice esta cabrón, artesanía. Y como, jajajaja. Míralo, man. Aquí estamos en la línea. Franchiquini anda devorado ya con la gente allá. Oye, Frayn. Míralo. Oye, Frayn. A ver, toma una foto con el peliquín, a ver. Así. Y luego, cálmate ese padre. Dile. Cálmese, pa. Ah, pa, cálmese. Papá, cálmese. Que se calme, pa. Cálmese, pa. Oye, oye. Se patea, se patea, amigo. Sí, se patea. Dilo, dilo. ¿Cómo hay locos, Frayn? Oye, Frayn. ¿Cómo hay locos? No, dile. No, si no. Oye. ¿Pero qué vende andamos? ¿En hogares? Vamos, promocido. Vamos. ¿Te vas a llevar el peliquín o se lo vas a agarrar? No, se lo voy a agarrar. ¿Y el peliquín? ¿Se lo vas a agarrar? Sí. Sí. Sí.